¡Hey! ¿Qué pasa, guajes? Domingo, poco más de las nueve ya desayunado y ¿qué toca? Lo de siempre. Nos vamos al monte, tirada, larga. Estoy reventado, tío. Ayer sábado hicimos 30 kilómetros, con frío, barro, lloviendo, pero súper rápido, tío. Aproximadamente con unos 700 metros de desnivel positivo y lo sentimos en unas 2 horas 40, una cosa así. No siento las pardas hoy, tío. Aún así, hoy tenemos que meterle 4 horas más de monte, a ver qué tal nos sale. Voy a preparar un poco del Spanish Sushi para probarlo en el entrenamiento, ver cómo funciona el estómago. Recogemos todas las cosas, termino de prepararme y nos vamos para el monte. Tengo una super noticia que comentaros... Silencio, que estoy hablando. Una super noticia que tengo que contaros que... La verdad que es tremenda. Es súper contento, ¿vale? Y es en relación al vídeo que voy a subir el martes, ¿vale? Vamos a tener a alguien invitado y no digo más, no digo más. Después, cuando estemos en el monte corriendo, os cuento todos los detalles. ¿Por qué esta persona y qué nos va a contar en el vídeo del martes, ¿vale? La estamos liando parda. Ahora, empezar a correr. Venga, tío, que se me está haciendo tarde. Kilómetro 20 y hacemos un super testo. Voy a hacer como si llegase a un avituramiento, ¿vale? Y entonces voy a aprovechar este momento para probar los Spanish sushi para comerlos, ¿vale? Si hay alguien que ve este vídeo por primera vez y no sabe de qué va esto, pues posiblemente diga, pero que mi madre está haciendo chavalín ahí comiéndote arroz o lo que sea esto, ¿no? Obviamente, para un entreno como el de hoy, ¿no? En el que voy a hacer 40 kilómetros, ahora mismo estoy yendo por encima de los 10 kilómetros a la hora, con lo cual acabaré incluso por debajo de las 4 horas, ¿vale? Tenemos que ver la segunda parte porque estoy, voy bastante cascadillo ahora ya. Yo creo que se va a hacer bastante dura la segunda parte. De todas formas, para un entrenamiento como este, pues obviamente no necesito comerme esto, ¿no? Pero hoy sí que lo hago para declarar los ultras, para probar nuevas cosas en estas tiradas largas, para acostumbrarme un poco, ¿vale? Entonces, me voy a comer esto ahora. Tengo unos cuantos aquí, me los voy a comer todos. Y tiramos para la segunda parte de este entrenamiento. Después de avituallarme, os cuento las novedades que vienen este martes en mi canal de dietro. ¡YES! ¡Tengo la fama de la Virgen! ¡Joder! ¡La fama! ¡La pajara ha perdido! ¡Ostia! ¡Mmm! ¡Es un lego jodido! ¡Volver! ¡Mmm! ¡Mmm! Toda la apertura de la Virgen ahora mismo, ¿viste? ¡Me cago en Dios! ¡Seguimos! Aproximándome ya al kilómetro 30, y seguimos por encima de los 10 kilómetros a la hora, es decir, en menos de 3 horas. Los últimos 10 kilómetros son los peores, son los más técnicos, son los más técnicos, son los más técnicos, y ya voy un poco con pato a palo, ¿eh? Nada de dolor estomacal, nada de hinchazón, nada de pesadez, yendo muy fino, ¿eh? Este me lo voy a llevar al soplado, sí o sí. Espero que me podáis escuchar porque se ha levantado mucho aire y espero que no haya mucho ruido en la cámara. La novedad que os quería comentar en el vídeo de hoy es referente al vídeo del martes. El martes voy a subir el primer vídeo de noticias, ¿vale? A mi canal de YouTube, y vamos a tener un invitado de lujo, pero de lujo, o sea, de lujo, 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 ¿eh? Pero de súper lujo, o sea, top, top, top. Ayer sábado, conectando Dusseldorf con Colorado, con el refugio de Park Camp, a 3.100 y pico metros de altitud, ayer le hizo una entrevista al mismísimo Zach Miller. Como sabéis, el corredor profesional del equipo de Nike, vigente ganador del Ultratrail de Montblanc CTC, y que la semana pasada, tío, di un repaso increíble en el Ultratrail de Madeira-Island, tío. El chaval es un crack, tío. Antes de la entrevista nos mandaban bastantes mensajes y el tío súper guay, tío, súper majo, y luego delante de la entrevista ahí riéndose de Pancho para nada prepotente y la verdad que, joder, en ningún momento pensé que iba a poder hacerle la entrevista, ¿no? Cuando le mandé el mensaje y tal, yo pensaba, este tío es uno de los súper, súper, súper top, estoy seguro que, bueno, que ni me va a contestar. Pero el tío inmediatamente contestándome y tal, hablando, súper pancho, y yo, joder, qué guay, tío. Y el caso es que él trabaja en un refugio que está a eso, a casi, a más de 3.100 metros de altitud, y ahí conectamos directamente con él. Incluso en ese refugio no tienen internet, pero tiene un internet a través de satélite y tal. La conexión no fue la mejor de todas, ¿vale? Pero la entrevista fue bastante, bastante guay, tío. Súper contento de haberle podido hacer esta entrevista y ojalá que lo podamos ver en Chamonix. Como digo, el martes voy a incluir esta entrevista dentro del vídeo de noticias y así que la podéis disfrutar. Posiblemente después, el miércoles, suba la entrevista también, el vídeo de la entrevista solo a mi canal de YouTube. La entrevista, por supuesto, ha sido en inglés, pero le estoy metiendo subtítulos en español, ¿vale? Qué guay, tío, qué guay, chaval, dándole una vuelta de tuerca más a nuestro canal de YouTube. Sigo corriendo, que esto está la polla de correr, también os lo digo, pero hay que acabar el entrenamiento de hoy. Seguimos dándole laja, me ha hecho que no sé ni hablar. Seguimos dándole lija, lija fina, vamos allá. Estoy ahora mismo en el último medio kilómetro para acabar los 40 y apretando, apretando los dientes, acabando muy fuerte para asegurarnos de que vamos a estar por debajo de las 4 horas, aunque sin duda lo voy a conseguir porque creo que voy con una horquilla de tiempo bastante holgada. Me estoy encontrando muchísimo mejor de lo que esperaba, me ha recuperado después del entreno de ayer. Y acabando fuerte, eh, acabando fuerte, que esto siempre me mola muchísimo, tío. Joder, voy a acabar ahí, voy a entrar en el aparcamiento haciéndome un Zack Miller ahí, ¿oíste? Dando un salto ahí en tijereta, joder. Uff, últimos 350 metros son favorables, así que zancada larga y arriba, eh. Último tirón. Uff, su madre. Joder. Hostia, qué dolor de patas. Joder. Últimos 200 metros ya, eh. Esto es favorable y obviamente voy a saco, eh. A tres y pico, pero claro, es favorable. Jaj. Joder. Vamos. Últimos 100 metros. Últimos 100 metros y acabamos, eh. Tuvimos 20 metros y acabamos. No pares de hacer el golpe. Qué fin de semana, tío, qué fin de semana, 30 kilómetros ahí de Azaco y hoy 40, os voy a decir el tiempo, aproximadamente acumulé unos 1000 metros, os voy a decir el tiempo ahora mismo en 3 horas 55 minutos. Hemos bajado 5 minutos a las 4 horas, qué guay tío, qué guay, esto me da bastante confianza tío de cara al soplado, aun así todavía me queda mucho por entrenar, la semana que viene voy a entrenar a muerte, bueno nos vamos por la casa ahora. Pues esto que habéis visto ahora mismo es básicamente el vídeo de noticias, que este lo veréis vosotros que lo publicaré el martes, vale, con lo cual mira que os enseño, espera que os enseño aquí. O sea, tengo el vídeo de noticias que lo tengo que editar y lo tengo que dejar editado hoy porque mañana lunes y martes pues voy a estar currando, voy a estar entrenando, por lo cual no voy a tener tiempo, vale. Ese por un lado, luego por otro lado, no sé si lo veis aquí, vale, este es el vídeo de la entrevista con Zach Miller, ya lo tengo editado pero le estoy metiendo subtítulos. Flipáis, chaval, el tiempo que lleva meter subtítulos, no, o sea es escucharle, es traducirlo, es escribirlo, pero claro, no solamente escribirlo de un tirón y ya está, no, es escribirlo por tramos y luego sincronizarlo con la voz. Tela marinera tío. Y luego por otro lado, hoy también tengo que editar el vídeo que estoy haciendo ahora mismo, vale, son las 5 y 4 del domingo, con lo cual tengo que hacer una pila de historias tremendo. Porque este vídeo tengo que subirlo hoy. Mucho ocurre con los vídeos como era de esperar, pero que me da exactamente igual, porque la verdad que me mola muchísimo como estar racionando los likes, los comentarios, a veces que lo compartís, el número de suscriptores y es una auténtica pasada. Así que me quedo aquí currando, editando todos los vídeos y por supuesto el martes tenemos una cita, vale, primer vídeo de noticias donde meteremos el vídeo de Zach Miller. Nos vemos amigos, un abrazo tremendo, adiós.